Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el cuento Cornelia frente al espejo de Silvina Ocampo. Para eso vamos a comenzar hablando sobre su autora. Cito un fragmento de la biografía que Mariana Enriquez escribió sobre ella. Silvina Inocencia María Ocampo nació el 28 de julio de 1903 en la casa familiar de Viamonte 550, en la ciudad de Buenos Aires. Fue la menor de seis hermanas, después de Victoria, Angélica, Francisca, Rosa y Clara. Fue educada en su casa, al igual que sus hermanas. Estudió varios idiomas, como inglés y francés. Nacida en el seno de una familia hondamente arraigada en los círculos culturales argentinos, su primera vocación artística la orientó hacia el cultivo de las artes plásticas. Pero, tras recibir lecciones de pintura de Giorgio de Chirico, abandonó los pinceles y se adentró en el mundo de las letras. Silvina publicó su primer libro en 1937, llamado Viaje Olvidado. A partir de ahí se sucedieron diversos libros de ficciones y poemarios, como Poemas de amor desesperado, La furia y Cornelia frente al espejo, entre otros. También trabajó en conjunto con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cazares. Con ellos publicó dos antologías, Antología de la literatura fantástica y Antología poética argentina. Además, junto a Bioy, publicó su única novela, Los que aman, odian. Por otro lado, colaboró en diversas oportunidades con la revista Sur, dirigida y fundada por su hermana, Victoria Ocampo. En su escritura ficcional se puede encontrar cuentos protagonizados por niños y niñas crueles, asesinos, asesinados, suicidas, abusados, mentirosos, perversos y demás. Las dependencias de servicio, peluqueras, costureras, institutrices, planchadoras. Y una triada compuesta por oralidad, clandestinidad y traición. Cornelia frente al espejo fue uno de los últimos libros escritos por la autora. Contó con 34 cuentos y fue publicado por Editorial Lumen. Para ese entonces, Silvina ya contaba con 85 años y comenzaba a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad del Seymar. Por lo tanto, este libro también reflexiona sobre la vejez y sus efectos. Por otro lado, el cuento que le da el nombre al libro fue adaptado al cine en 2012. La película fue dirigida por Daniel Rosenfeld. Respecto al cuento. La historia comienza con una narradora en primera persona llamada Cornelia, quien se encuentra en la casa de su infancia, para darle fin a su vida frente al espejo. Cito. De todo el mundo me despido por carta, salvo de vos. La casa está sola. A las 8, Claudio cerró con llave la puerta de la calle. Cornelia, mi nombre me hace reír. Allí se producirá un diálogo entre el espejo y la protagonista, como podemos ver en la siguiente cita. Espejo odiado, dentro de algunos instantes no me verás más, te lo juro. Tengo el hábito de mentir, pero nunca a mí misma. Este diálogo, a lo largo del relato, irá cambiando. Y podemos ver cómo Cornelia se va a ir desdoblando en los diversos personajes que aparecen en la narración. Una niña, un ladrón y un hombre con los que dialoga y recuerda momentos de su vida, particularmente su infancia. Mientras el espejo y la protagonista conversan, iremos conociendo un poco más sobre ella. El tono melancólico y por momentos aniñado. Para la protagonista, el espejo será su lugar de confesión, en donde se despoje de todas las presiones del exterior. Y a su vez, este, como cómplice y observador, será dueño de las verdades que la narradora discute con respecto a su persona. La avaricia, la gula, la envidia y la ira se harán presentes. La imagen de la niña. Por medio de los recuerdos, Cornelia nos presenta una imagen sobre su infancia, en los cuales la niñez no se ve idealizada, sino que contrario a esto, se corresponde con la visión de infancia que tiene un campo y transmite en sus cuentos, donde los niños entrarán en relación con la sexualidad. Como por ejemplo, cito, La lujuria. ¿Cuántas veces buscaste esa palabra en el diccionario? Manchaste la página con dulce. Eras precoz, tenías 8 años y 20 orgasmos diarios. Además, los niños de Ocampo suelen comportarse en muchas ocasiones bajo una lógica cruel y perversa. Cito nuevamente, Esa noche me buscaron con linternas y me encontraron tarde, con el vestido roto y despeinada. Dije que un hombre me había violado. Inventé esa historia. Para cerrar el tema de la niñez, nos pareció pertinente compartirles la siguiente cita de Astuti. Que la escritura de Silvina Ocampo pone la tradición en todos los mundos, rompiendo toda complicidad. No es una clandestinidad de grupo, ni de género, ni de edad. En sus cuentos, tanto los niños traicionan su complicidad con los adultos, como los adultos fingen conocer su complicidad con los niños. Por eso, los niños, si bien usados o excluidos, o despreciados en sus cuentos, no son nunca víctimas ni culpables, sino niños, literalmente, seres aún fuera de la moral. Por otro lado, también podremos ver cómo se hacen presentes diálogos que hacen referencia a lo que no puede o no debe hacer una mujer. Los padres de la protagonista no permitieron que fuera actriz, y a esto hace varias referencias en el relato que mantiene con el espejo. Este dirá, Cito, Desde que cumpliste seis años, por mi culpa quisiste ser actriz. Tu padre con una cara de prócer, tu madre con su cara de república, se opusieron. ¡Qué absurdas son las personas respetables! Luego, la culpabilidad se puede ver reflejada cuando la narradora cuenta sobre su niñez y el momento en que declara que fue violada. Allí, Elena y Pablo le preguntarán por el hecho. Cito, ¿Pero qué sucedió? No llores, no llores. Tal vez sea un malentendido. ¿Por qué te fuiste sola? A través de las palabras se nota que la preocupación no se centra en el hecho, sino en la conducta. ¿Por qué salió sola de noche? ¿Lo que está diciendo es real? ¿O cómo insinúa uno de los personajes? ¿Lo soñó? Por otro lado, también se le pregunta de dónde sacó la palabra violación, ya que no es una palabra que deba estar presente en el lenguaje de una señorita. La violación, por lo tanto, aparece como aquello que no debe ser nombrado, lo oculto, y de lo que uno tiene que avergonzarse. Por último, en el inicio del cuento hay una referencia a la infidelidad. Cuando Cornelia le pide las llaves a Elena para entrar en la casa, ésta se las da sin preguntarle para qué las quiere. A su vez, la protagonista nos confesará que su tía piensa que se va a ver con un amante. Esto lo podemos relacionar con preguntas que aún persisten. Nos arreglamos y salimos. ¿Con quién nos vamos a ver? ¿Para qué nos arreglamos? Frente a estas preguntas, cabe destacar que Cornelia va allí por otras razones. En el cuento hay un diálogo tergiversado, ya que cuando creemos encontrar un sentido en la historia, éste se desvanece. Para comenzar a hablar de dicho diálogo, traemos una cita de Elian Cotto. Cito. El espejo desdibuja el borde entre sentido y sin sentido. El resultado es el despropósito. Cornelia habla sin propósito. Habla con el espejo, que es también ella misma, que es ella joven y ella vieja. Y a la vez no es ella. Es hombre y es mujer. Es un personaje más y no lo es. Habla con otras personas, una nena, un ladrón, un hombre, que son fantasmas, son apariciones, son imaginaciones, son reales y son sueños. Todo a la vez mezclado sin articulación, sin límites, sin razón. De esta manera podemos encontrar una ruptura narrativa. No hay continuidad en la narración. Por momentos está Cornelia hablando consigo misma y por momentos aparecen otras voces. Hay una falta de guiones de diálogo que marquen los momentos en los que narra su pasado e introduce particularmente las voces de Elena y Pablo, quienes son su tía y el amante. Pero recordemos que al ser un diablo va tergiversado y al no ver guiones no lo sabremos con exactitud, por lo que el relato se hace confuso y difícil de seguir. A su vez, hay una delimitación que no es clara entre sueño, realidad y muerte. Para eso traemos estas preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Es un sueño o realmente vuelve a encontrarse con estas voces pasadas? ¿Son fantasmas? ¿O Cornelia está en un mundo paralelo? Es una duda que nos queda presente tras leer el cuento. Para finalizar, compartimos una cita de Mariachi. Las mujeres desde siempre condenadas al silencio y al disimulo, a mantener la boca cerrada, para que no entre demasiada comida ni salgan demasiadas demandas. Fuimos creando un lenguaje propio, un sentido personal. Aprendimos a diseñar estrategias y a encontrar nuestros espacios de enunciación. De esta manera se puede pensar que a pesar de haber publicado el libro en el año 1988, Silvina ya rompe con el imaginario y el canon. No escribe sobre una suicida, sobre una enamorada, sobre una mujer a la que le rompieron el corazón. Tampoco escribe sobre la figura de una niña buena y educada, sobre el esperado, sino que desdobla su narración creando, como escritora, un nuevo espacio de enunciación. Por último, les compartimos la bibliografía que utilizamos para dicha presentación. Muchas gracias.